si tenemos posibilidad de conversar. Sí, estamos Sí, estamos en línea con el doctor Guillermo Duartica Cabelo, él es uno de los abogados defensores que estuvo en este juicio oral y público. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, un saludo para vos, para todo el ambiente. Sí, doctor, queríamos saber, esta mañana inició el juicio oral y público para el ex gobernador de Central y también usted estuvo por la defensa de quién, doctor? Yo estoy abogado del señor Miguel Ángel Tobias, que está presentado sin ser funcionario de la gobernación, sin haber firmado un solo documento, como ser el inspirador de los ex propunibles, elección de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa, y como coautor de la asociación. Varios hechos punibles, entonces, doctor. Y, y como vio el inicio del juicio oral, he visto que la fiscalía planteó algunos incidentes, exclusiones, inclusiones, también, una sentencia como prueba, doctor. Bueno, la verdad es que la fiscalía lo que lo que he dicho en este caso y lo que pretende ahora para como como conocen cuáles son mis planteamientos, es incluir sentencias que se terminan ahora, investigando el proceso a que esas personas, ellos ofrecieron como testigo, pero que eran procesados en la, en la causa. Y a ellos, con tal de que esas otras personas se declaren en contra de esas personas, le beneficiaron con salida a las alternativas al proceso. Y pretenden de que ellos sean testigos. ¿Y a esto las defensas se opusieron, doctor? Yo me opuse, yo pedí la, yo pedí que se le excluya y cuando procede los incidentes de la fiscalía, voy a plantear también mi exposición, ¿verdad? Porque puede ser prueba de una sentencia judicial, ¿verdad? Del gesto que puede penal en la misma causa. Es como que yo, o sea, ¿para qué vamos a hacer fiscal y público? Y se va a aprobar el hecho con una sentencia en la que se dictó anteriormente en la misma pauta. Es como, no sé, es un incentivo. Entiendo. Y en este caso, doctor, ¿cómo es que esto, estas sentencias son solamente las salidas alternativas? Pero es válido, es válido que un, un procesado de repente se convierta en testigo? Porque él declaró sin promesa o juramento de decir verdad cuando estaba en, como procesado. Y ahora este testigo va a tener que jurar decir la verdad. Claro, y además, él, 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 él ahora va a jurar decir la verdad sobre un hecho en el que él participó y, ¿cómo se llama? Habiendo sido beneficiado con una salida porque él declaró en contra de otra persona. Y esto es grave cuando, por ejemplo, la única prueba respecto a mis clientes son declaraciones de personas porque no hay documentos firmados por él. Entonces, es como que vos investás en una prueba que es ilegal porque por el año 2018 ellos nos han obligado a declarar como testigo. Bueno, y son las cuestiones que nosotros como defensa planteamos y además de plantear las actividades de las actuaciones por varios tipos de reales. Una elección de confianza no determina en ello cuál es el monto del perjudicio patrimonial. Dicen que hay un monto de decisión, después dicen que hay obras, pero no sabemos cuál es el valor que se pagó y que no existen. No ocurre contra la producción de documentos auténticos, no se describe respecto a mis clientes, a quién él le habló, a cómo él le convenció para que use qué documento dónde y cuándo. No está escrito. Respecto a la declaración falsa de esta vez para esta postura, yo lo mantuve en cuevas y sostengo de que no se puede cometer el hecho punible de declaración falsa ante la Contraloría, ante la Contraloría de la P, ante la Administración Central, porque no son los entes ajustados para recibir el patrimonio jurado que legisla el tipo penal. Y finalmente la asociación criminal es un error constante de la fiscalía de que tiene pluralidad de delitos que le sospecha a una persona y además de una persona ya habla de asociación criminal sin prohibir los requisitos de que sea una banda organizada, estructurada, poder cometer hecho punible. Entiendo. Ahora con respecto, justamente hace poco se dio el fallo de Dani Durán y ahí quedó también una postura similar a la suya con respeto al tribunal de sentencia, doctor. Hablo de la declaración falsa. Claro, lo que ocurre, y eso decía yo, hoy, depende de quién jugue una conducta estípica o no estípica en Paraguay. Que sale sorteado un tribunal y es que esa conducta es estípica, que sale sorteado otro y es estípica. Y eso es lo que la corte nos puede permitir. Sí, es cierto. La corte tendría que dar una postura, una definición sobre este tema justamente. Y bueno, el juicio sigue el próximo lunes, doctor. Sigue el juicio remanido y repetitivo de comenzar a abrir una audiencia a dos horas y tirar una sentencia para saber qué van a ser. El principio de contestación, de inmediación, no tiene sentido. Acepta la agenda de todos los tribunales. Pero bueno, yo no estoy acostumbrado a eso, esos tribunales. ¿El Ministerio Público tiene que contestar incidentes o siguen con incidentes todavía? La defensa de Hugo Javier haga su plantamiento. Y hay otras defensas que también van a querer hacer más pensamiento porque ya adelantaron que se quedaron sorprendidos porque se dejaron sin su oportunidad, pero porque ya decía, ellos están aceptando el ejercicio de la defensa porque le dicen, comenzamos el juicio. Pero el pedido de supervisión no fue tratado. Ya, entiendo, entiendo. Y bueno, doctor, vamos a ver cómo se desarrolla entonces este juicio oral y público, doctor. Dale, Rob. Muy amable, gracias. Usted está escuchando PDS. Es lo que decía el doctor Guillermo Duarte Cacabelos con respecto a este juicio oral y público. the sucio oral en los